La propuesta tiene que ver con que al Perú sigan ingresando equipos de teléfono celular que tengan este dispositivo en virtud del cual los ciudadanos puedan, sin costo alguno, en forma libre y gratuita y seguro y confiable, puedan acceder a la onda sonora de frecuencia modulada. Lo que sucede es que para el terremoto de Pisco todas las redes colapsaron. Lo único que no colapsó fue la radio. Y segundo es que en las mochilas de emergencia que dan Defensa Civil ponen una radio pero a pilas. Hay unos que de origen no tienen este dispositivo. ¿Por qué? Porque evidentemente el operador que hace este tipo de equipos sin ese dispositivo lo hace con la finalidad de que todo este sistema de información se cause por la avalancha. Pero la mayoría tienen, lo que hay que hacer es estimular a que sigan ingresando al país estos equipos celulares.